Ven, 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 para que goce el humero Ven, 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 para que goce el humero Escucharon a Bob y Valentín que dio en el trombón Con este bandón se puso esto bueno Ven, 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 para que goce el humero Ven, 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 para que baile Que aquí nos amanecemos Ven, 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 para que goce el humero Me dijeron que saludara a la gente del CEDO Oiga, de parte del viejo Ven, 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 para que goce el humero Y ven y ven la gente de Panamá y yo tengo Rubén Flávez Pa' que se bote solero Ven, 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 para que goce rumpero Pero que mire rumba, 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 rumba Pa' que invitamos a Cheo Ven, 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 para que goce rumpero Ven, 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 ven Para que baile rumpero Ven, 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 para que goce rumpero No pare la rumba que está sabrosa Se acusa la buena, la cosa es al cero Ven, 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 para que goce rumpero ¡Ay! ¡Vamos! ¡Grandío y cantera, compadre! Tiene que ser cierto la iglesia, usted quiere el gobierno, ¿estámoslo, viene? ¡Oh! ¡Oh! Ven, 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 para que goce rumpero Oye, la cosa se puso sabrosa, se puso bien Es un privilegio, Rubén Ven, 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 para que goce rumpero Si fue que fue que fue que fue que me dio la oportunidad Y ahora con aporte que estoy otra vez jamás Ven, 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 para que goce rumpero Rubén de Panamá, la copa de Puerto Rico Esto se puso sabrosito Ven, 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 para que goce rumpero De Puerto Rico de todo, mi corazón le doy mil gracias por su bendición Ven, 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 para que goce rumpero Oye, Rubén, lo que te digo ahora es verdad Mi segunda patria es Panamá Ven, 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 para que goce rumpero Y así como todos ustedes me reciben acá Casi los recibimos dos, ellos en Panamá Ven, 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 para que goce rumpero Oye, yo invito a que venga ahora, señores que venga cheo Ven, 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 para que goce rumpero Te lo juro siempre se aporta esta noche Aquí en este festival se aprendió el olvidero Ven, 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 para que goce rumpero Oye, eso no es culpa mía, es culpa tuya de Rubén Oye, cheo, ustedes son que lo aprendieron Ven, 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 para que goce rumpero Dicen que soy un carerata Porque aquí ya yo me cuelo Ven, 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 para que goce rumpero Te agradeciendo el día de la salsa en Puerto Rico de corazón Ven, 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 para que goce rumpero Oye, ayer y arriba siempre ha sido un placer tenerte a mi lado Adelante compañero Ven, 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 para que goce rumpero Rúmbero, 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 rúmbero Bueno, no me toquen campeones que no soy más vocero Ven, 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 para que goce rumpero Con Cheo, Feliciano, Rubén y mi hermano Nos amanecemos Ven, 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 para que goce rumpero Ven, 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 para que goce rumpero Ven, 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 para que goce rumpero Rúmbero, 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 rúmbero Ven, 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 para que goce rumpero Oye, esta tarifa se encendió en Concheo con Mónico, Rubén y Luisito Exidor Ven, ven, para que goce rumpero Pero, caramba, no, no me podía perder esta fiesta de sonero. Ven, 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 para que goce el número. Yo me siento, yo me siento bien contento, cantando con todos estos soneros. Ven, 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 para que goce el número. Otra vez cantando le hago a la gente, lo que una vez cante en el casacero. Ven, 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 para que goce el número. Mira, y no me pierdo en la salsa buena, con estos grandes soneros. Ven, 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 para que goce el número. Esta noche está sabrosa, esta tarde le concierto, ahí traemos a Roberto. Ven, 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 para que goce el número. Oye, familia, esta rumba se encendió, mira, por favor, que ya me dejo con pedo. Ven, 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 para que goce el número. Oye, yo vengo del pueblo de Mayagüe, de San Quinto, Colón y Franquero y que son los primeros. Ven, 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 para que goce el número. Por la población, ven, compadre, yo te diré lo primero. Ven, 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 para que goce el número. Es con amor y con cariño para ti, oiga. Te llevo y te quiero, caramba, te quiero. Ven, 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 para que goce el número. Tenemos que llamar un saludo a Frankie Hernández, que esté escuchando en el cielo. Ven, 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 para que goce el número. Ven, 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 para que goce el número. Donnie Donso, Donnie Donso, Donnie Donso, Donso. Ven, 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 ven. ¡Votas a los sanzeros, los sanzeros! Ven, 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 para que goce un pelo Oye, me dejaron solito en la tarima Solito aquí yo no puedo Ven, 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 para que goce un pelo Ven, 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 ven Que levanten la mano esta tarde Hay toito los sanzeros Ven, 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 para que goce un pelo Oye, aniversario feliz Le deseamos de corazón a Bobby Valentín Ven, 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 para que goce un pelo Ven, 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 ven Ven, 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 que suenen los cueros Ven, 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 para que goce un pelo Yo le dedico mi guaracha a todos los soleros Ven, 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 para que goce un pelo Rumpero Rumpero Ven, 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 para que goce un pelo Ven, 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 para que goce un pelo ¡Ah! Un aplauso a mi compañera, por favor, de cerca